¡Adiós! 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 ¡Bravo! 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 ¡Echala la mierda! ¡Echala la mierda! Vente, vente de mi vida, con toda la alegría de mi corazón. ¡Vente, vente de mi vida, con toda la alegría de mi corazón! ¡Vente, vente de mi vida, con toda la alegría de mi corazón! ¡Vente, vente de mi vida, con toda la alegría de mi vida, con toda la alegría de mi corazón! Gracias.